Saludos a La Virginia Como la Gabriela Guevara Este es uno de mis sueños favoritos Vamos a ver si nos sale el golpe Ese es el tiro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos los extraño Ya falta poquito Hoy definitivamente me tuve que venir solo al gol No como quien me hiciera segunda Pero Pues ya estoy ansioso por verlos No sé que faltan 3 semanas Ya desde cuando quería hacerles un video Pero la verdad no había tenido tiempo Entonces Pues espero que se la sigan pasando bien Cuídense mucho Pórtense bien Hagan en casa su madre Por favor Y este Ahorita les voy a seguir grabando el golpito A ver que tal me queda el video Adios Listo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!